¿Qué onda, plebe? Bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy El video se va a tratar de Vamos a ir al panteón Pero ahora me va a acompañar mi carnal y mi sobrino A ver si quieren salir en el video Vamos a ir a Pues a ver a los jefes Vamos a ir a ver A buscar la tumba de mis papás Y Pues a ver que onda A ver como está el panteón ahorita Y este A ver mi sobrino El camorrito Mira, mi carnal ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien Aquí andamos grabando Vamos a ir a Un rato al panteón, mi compadre La neta, como que le va a los doyers Porque yo me puse la gorra de los doyers La neta Yo creo que no lo voy a sacar en el video Porque Así es él Siempre anda cagando Siempre, siempre anda cagando Y Es la primera vez que salen los videos A lo mejor Va a estar saliendo los videos De aquí para adelante No sé qué Están pendientes ahí Le dicen el camorra ¿Qué, compadre? Sí, güey Es el camorrito Está chiquito, mi niño Está chiquito, mi papá ¿Qué onda? No, pues vamos a ir a Vamos a ir al panteón Y ahorita nos vemos, ple Estamos llegando aquí al panteón, ple Checa Desmadre hay para entrar aquí Tuve que sacarle la vuelta Bulevario Para poder entrar Cinco de carros Cinco de gente De la vez Pacha, vieron A ver si podemos entrar Yo creo que vamos a entrar caminando Puparillo, creo Lo más seguro Hay que comprar flores Pero ahorita vamos a acomodarnos Por ahí Estacionarnos Porque Están los tránsitos aquí Venga, venga, venga Todavía hay, señora Que no le digan Que no le cuenten La raza comprando flores Todavía hay, claro Vamos a ver ¿Dónde lo podemos comer? Yo creo que no Yo creo que vamos a entrar caminando Yo creo porque Déjense venir Véngase para acá la gente No, yo creo que vamos a entrar caminando Yo creo, la verdad Porque Que chingo de raza Todavía hay de 30, señora Hay de 25 también La inigualable El compa venido No hay otra Está cerrado No vamos a tener que buscar Donde dejar en la camioneta Porque no vamos a poder entrar Bueno A ver donde nos estacionamos Para entrar aquí al panteón Aquí salió el carro Este menú A ver si me estaciona aquí Aquí va a ser yo creo Aquí no vamos a estacionar Nos tocó entrar a pie Ni modo Tenemos que dejar la camioneta afuera Hay chingo de raza macizo Chingo de raza Vamos a ver donde compramos las flores Vamos a buscar un puestecillo ahí Para comprar las flores Esta madre Esta madre ¿Para que yo estoy cura? ¿Verdad que yo trago? ¿Verdad que? ¿Cómo la ves? No 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 ¿Verdad que yo trago la camioneta afuera? ¿Estamos aquí o qué andas? Sí, porque adentro no vamos a usar ¿Pero no hay pompones aquí? ¿Dónde hay pompones? ¿Dónde hay pompones? ¿Están? A ver si encontramos, porque ya está todo batido aquí, para las flores Acá en este, compadre, ¿no? Está todo batido ya, a ver si encontramos Con pompones y gladiolas, yo creo No hay nada, compadre, ya Sí, pero pues no entramos por allá, pues Ya está todo batido ya Aquí la doña, aquí tiene Oigan, disculpe, déjame bajar con usted, yo ahorita ya se me escucha todo Para, para, que aquí traen Chegamos aquí Vamos a ver si conseguimos flores Ya está todo batido, ya es tarde, pues Seguimos bien tarde A ver si Si conseguimos Aquí llega un maestro, creo Aquí hay una troca llena de flores A ver qué agarramos Esto me ve un chingo de raza macizo, miren Ya conseguimos flores, ya miren Ay, compadre, tres flores también, ya Pero pues No hay gente, parece, fiesta aquí, compadre, la gente Agarrá los churridos, compadre Agarrá los churridos, los taca-taca Yo que aguante, miren Deja muy bien con lo que aguante No lo oí Ya ni me acuerdo, miren Aquí siempre me atracionó ahí la esquina, pues Pasa aquí por el fiesta, miren, hay de todo No, 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 no sirve, entonces Por aquí, vamos, bueno, derecho Ya le acate a flote, hola Está limpio Está limpio Pues vinieron, man, otro día Estamos llegando, miren Tiene pasto ¿Por qué vamos llegando? A la tumba de mi papá Está limpio aquí ¿Por qué vino mi hermana? La verdad es tremendo ¿De quién? De la mamá De la mamá Ah, aquí está la mamá Ah, aquí está el cubreboco Me siento ahogado la chingada, macizo ¿Pero quién le dice? Es la mamá Ah, órale Simón ¿Va que tienen agua los floreros? Ah, sí tienen agua Está muy largota, que así mero Así mero Así mero lo metemos Está bien grande el arbolito ese El 28 de junio El 28 de junio Voy a ponerle aquí las letras Al libro ¿De cuándo estoy con la idea de venir a grabar aquí al panteón? Pero la noche, la neta A ver si me animo un día de estos Pero la neta, hermano Aquí no Serían del otro panteón El que está pegado ahí al cerro Dicen que está bien cabrón Y la neta, sí ¿Qué te animo a entrar conmigo, camarita? Sí La neta Vamos a ver si es cierto Estaba yéndome sobre Y nos dice que va ahí conmigo el panteón Es más No sé si 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 Tenga un tanto like este video Pero si tiene 100 likes Voy a ir a grabar ahí al Al panteón municipal Ahí en el Que está pegado el cerro de la memoria Aquí en los mochis Dicen que Se presentan unas Cosas bien cabronas ahí Vamos a ver si es cierto Dicen mis hermanos que va ahí conmigo Y se va a ver si es cierto Es muy culichón, hermano, camarita Sí Es muy miedoso Oye, es cierto Me queda muy miedoso Dice, cuando viene al baño Le habla Dice, en la madrugada Pa Voy al baño Dice Me llevas Está bien grandote Es más grandote que nosotros Tiene 13 años El niño Pena Dice que Dice que si se anima a ir al panteón Dice De grabar Vamos a ver si es cierto Vamos a ir temprano No, no, no No en la madrugada En cuanto oscurezca Nada más Por ahí Aunque ya oscurece bien temprano Pero Pero Sí, se perdía como a las 10 de la noche Ya que se ponga más o menos Que esté solón ahí Pero pues a ver Que onda Aquí en este panteón Nunca me ha dado miedo Venir en la noche Hemos venido a velar A compadre otra vez Y ahora no La neta No, no Pues no nos pusimos de acuerdo Aparte que mi compadre Trabajo ahora Y Y no Este Pues no 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 vinimos a velar Ya tenemos varios años Que lo hacemos Pero pues Que andamos Chingo de raza macizo Chingo de raza macizo Parece fiesta La neta Mira Cuacha Mira Todos lados del panteón Está lleno macizo Macizo La neta Ahí va quedando Mira La tumba De nuestros De nuestros Papás Está medio fresco Está fresco Está fresco Ya Ya no hace Ya no hace calor Ya Ya ando un poco Gripadón Como que se antojaron Las caguamas Pero no Otro día es mejor Y el que El que me alivio Mejor Y Me echaba una bata Agopare Yo que se antojaron Las caguamas Pero como que Como que ando gripadón Agopare que Él no anda enfermo Y se las avienta Pero No, no Otro día Así nos vamos a echar Además voy a juntar A mis compárez Hola a mis compárez Agarró una cura Con los locos De ahí Echar la vacilada Mira el niñito Mira Está chiquito Mi niño Mira Está chiquito Que lo sigan En Instagram ¿Cómo estás en Instagram? John Bajo Quintero Junior John Bajo Quintero Junior Dice Así que Para que sigan A mi niño Ahí nomás Está bien guapo Loco Se poste una Pichifoto Bien perrona Ahí Casi no Ah pues aquí estamos Vamos a pasar a retirarte Porque ya Es tarde Están llegando los moscos Y nos van a chingar Los moscos Aquí Ya tuvimos un rato Aquí en el panteón Pues ya es hora De irnos Aparte que hay un chingo De gente Hay un chingo De raza todavía Casi que va llegando Pero no Ya es hora De irnos Ya Tengo un rato Aquí ¿Cómo están los gallitos? ¿Cómo están los gallitos? ¿Cómo están los gallitos? ¿Cuál va a querer que morrita Para los 15 años? ¿Cuál va a querer? ¿Los alameños? ¿Los alameños, mi niño Para los 15 años? ¿Va a tener que Engordar el coche, compadre? No, y el coche Para hacer la barbacoa O va a matar un becerro Es muy lucido Usted es capaz De matar un nuevo becerro Su vino Lo voy a poner A mi madre El vino soy yo Voy a estar aquí Para los United ¿Qué onda, nubia? Pero Voy a estar aquí Para los United Para poner la barbacoa Un becerro De perder Unos 300 kilos Para hacer Ver ¿Va a haber mucha multitud? 1.500 invitados organizando los 15 años como que ya me incluyo tengo un costal de brujol para los brujoles puercos de pérdidas tengo de sopa fría bueno, tocó caminar la salida anda en la camina, yo ni me acuerdo se le mira la cola ya no vamos a ir ya no vamos a ir porque se queda más tarde unos elotes unos costielotes malayomas con un cocón sigue llegando rasta macizo chingos de rasta todavía es tarde sigue llegando un montón de gente pero por otro ya no vamos aquí vamos a finalizar el video como les dije ahorita si vengan 100 likes este video vamos a grabar en el panteón pero de noche dice camarita que se va a meter conmigo al panteón vamos a ver si es cierto estamos de rato compártan este video denle like suscríbanse y vamos a estar pendientes chau chau